Bien, ahí están entonces los cambios en Deportivo Maldonado, habrá tiros libres para Peñarol Va a llegar al centro sobre el sector derecho, se prepara para darle a la pelota el futbolista Méndez Atención porque quiere sorprender el carabonero en el arranque del segundo tiempo Vino el centro de Méndez, pelota al área, quedó ahí nomás, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Rack! ¡Gol! ¡Gol! ¡Españarol! ¡Rack! ¡Rack! Jonathan Rack, un remate formidable Dentro del área le quedó bollando la pelota La calzó de volea el zaguero Que definió como un 9 para mandarla contra el palo derecho del guardameta Reyes Y Peñarol, en un minuto del segundo tiempo, comienza a ganar el partido Uno para el carabonero, cero para Deportivo Maldonado ¡Golazo de Jonathan Rack! Estás escuchando Fútbol Multimedia Y desde el vestuario aparece Jonathan Rack aprovechando lo que fue una pelota quieta Muy bien enviada por Kevin Méndez desde la derecha Este aprovechó una falta que le hicieron ahí a Ignacio La Quintana Que generó justamente una infracción del hombre del Deport Maldonado Levantó muy bien Kevin Méndez y apareció Jonathan Rack Definiendo como decía el relator como un número 9 Primer gol en el torneo y con la camiseta urinera para el 2 Jonathan Rack Y este es el tercer gol que recibe el conjunto deportivo Maldonado En lo que va del torneo clausura Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras en el interior del país 34-33 Hay córner señores para el equipo Fernandino Va a llegar al envío sobre el sector izquierdo Va a buscar Deportivo Maldonado lo que pueda ser el empate Jugamos 68 minutos de juego La van tocando en corto Va a llegar el centro al área envío cerrado ¡Gol! ¡Gol Varela! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado, Joaquín Joaquín Varela Ganó más alto que todos Ganó el golpe de cabeza La puso contra el palo derecho de Dawson Y cuando parecía que Peñarol manejaba el partido Cuando parecía que el carbonero se encaminaba a la victoria ¡Apareció el cabezazo de Varela! ¡El partido 1-1 Paisantú! Estás escuchando Fútbol Multimedia Y con la pelota quieta Que siempre le cuesta a Peñarol ahí en el primer palo Apareció Joaquín Varela El número 8 que metió la pelota La verdad Ahí cabeció prácticamente adentro del área chica El hombre Fernandino la mandó a guardar parado El arquero Dobson Empata el partido El depor Maldonado Cuando el partido estaba bastante trabado en la mitad de la cancha Bueno, encuentran la igualdad Y eso es lo importante para el equipo Fernandino Segundo gol en el torneo Que marca el jugador deportivo Maldonado Con la 8 Joaquín Varela Este es el cuarto gol que recibe el conjunto brinero En lo que va de clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y la gran cadena de emisoras